¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Informe Semanal. Este lunes miles de ciudadanos se manifestaban en apoyo del Lendakari Ibarreche que debía comparecer en un tribunal por reunirse con una formación ilegalizada, Batasuna. Los jueces interpretan la concentración de Bilbao como un intento de presionar a la justicia y piden el cese de ese tipo de manifestaciones. El fuego cruzado entre unos y otros ocupa titulares durante toda la semana, pero no es ni mucho menos un hecho aislado. Las tensiones se han dejado notar también en casos como el de Letarra de Juana Chaos o la instrucción del 11 de marzo. En parte de la opinión pública se ha asentado la idea de que en ocasiones se traspasa esa línea que debe existir entre política y justicia, que los tribunales se utilicen para dirimir asuntos políticos o que la política trate de impregnar decisiones de la justicia. Un debate sin duda complicado y con muchos matices en el que esta noche Informe Semanal trata de mostrar un amplio abanico de voces. Miles de nacionalistas vascos en manifestación para apoyar a su presidente llamado a declarar por los tribunales. La polémica por las actuaciones de la justicia ha llegado a la calle y se ve inmersa de continuo en una lucha de acusaciones cruzadas. La opinión pública elige culpables entre jueces y miembros de la judicatura, política priorizando a unos partidos o a otros, organizaciones sociales de su ámbito, medios informativos que no siempre diferencian noticia y opinión. Justicia, política y periodismo son las instituciones peor valoradas por los españoles, pero la ley es una balanza nacida para pesar hechos. Abril 2006. El Endakari Juan José Ibarreche se entrevista en la sede del gobierno vasco con los portavoces de la ilegalizada Batasuna. Ha pasado cerca de un mes desde que ETA anunciara su llamado, alto el fuego permanente. El foro de Ermoa presenta una querella contra Ibarreche que prospera. Por el contrario, el Tribunal Supremo no admitió en diciembre otra querella de manos limpias. Estimó que los contactos entre los socialistas vascos y Batasuna no eran delito y que sería un fraude constitucional la utilización de la acción popular como mecanismo de control político. Yo no estoy de acuerdo con la imputación de Ibarreche, pero no estoy de acuerdo no porque personalmente estoy o no estoy de acuerdo, sino porque jurídicamente acaba de dictarse una sentencia por el Tribunal Supremo refiriéndose precisamente a los actos políticos realizados por un determinado ejecutivo, en este caso era el central. Entonces, siguiendo esa doctrina, Ibarreche no tendría que haber sido imputado. La querella se ha admitido a trámite. Lo único que puedo pensar como profesional del derecho es que no existe la total seguridad de que todos los hechos que conforman la querella y con relación a todos los imputados permitan archivarla de entrada. Los nacionalistas vascos lo interpretan como una agresión a sus instituciones y ese es el lema de la manifestación del lunes en Bilbao. Subyace la reticencia del gobierno vasco a acatar como propio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Nosotros frente a eso hemos señalado que era mejor, que era más adecuado y más pedagógico también desde la responsabilidad institucional que tienen estos partidos políticos el haber planteado quizás una manifestación o una declaración de apoyo y no utilizar estas vías indirectas que por otro lado ha ocurrido en esta ocasión pero ahora también nos debe venir a la memoria que cuántas manifestaciones se han celebrado en Madrid en la que también hay proclamas contra determinados jueces, me estoy recordando ahora el caso del 11M. El miércoles y de nuevo apoyado por numerosos seguidores, el Endacari acude a declarar y anuncia que volverá a reunirse con todos. No se puede criminalizar el diálogo, no estamos diciendo que si que se comete un delito por parte de un miembro de este gobierno de su Endacari no pueda ser juzgado. Lo que decimos que es un despropósito es ser encausado penalmente como Endacari por cumplir con el contrato social que admití con la propia sociedad vasca. Jueces de todas las tendencias emiten un comunicado unánime, formulando esta exigencia. Reclama el cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran justicia en la comunidad autónoma vasca. En progresión creciente la justicia se ha situado en el punto de mira de políticos, medios informativos u organizaciones sociales con marcada ideología. Es temida. En todas las declaraciones se explica el respeto a sus decisiones, pero también se la critica y no siempre como debe ser en estrictos términos jurídicos. Creo que todo lo que sea el respeto a las decisiones judiciales es una buena manera de contribuir a un funcionamiento adecuado del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que por otra parte permite la libertad de expresión, la libertad de crítica. Y decir como ha dicho esta mañana el presidente del gobierno, porque ahora ha hecho grandes amistades con el Partido Nacionalista Vasco, que se puede criticar a los jueces y se puede hacer lo que se ha hecho ayer, es un colosal disparate. Venía escuchando diciendo que es que Otegi no actuaba como portavoz de Batasuna. Vamos, yo creo que debe de ser el único español, el señor Garzón, que no se haya enterado que Otegi es el portavoz de ETA Batasuna. Un demócrata tiene que trazar sus rayas rojas y creo que ha llegado el momento, con serenidad y con respeto democrático, a decir que queremos un Estado de Derecho y una justicia en la cual la justicia sea realmente ciega. Nosotros lo que pensamos es que se está produciendo a veces una imprudente, bueno, politización de la justicia y a veces también una judicialización de la política. Hay determinados conflictos políticos que se están intentando introducir en la vida judicial y obviamente pues la justicia no está preparada para este tipo de cuestiones. La Administración de Justicia es la institución menos valorada por los españoles. Creen sobre todo que sus profesionales no son totalmente independientes. Los jueces y magistrados en activo consultados por el Consejo General del Poder Judicial le dan una nota de 2,7 sobre 10 al propio órgano director de la Judicatura como garante de su independencia. La gente no cree que el juez sea independiente, no le otorga ese estatuto a la Judicatura. Tiene una visión muy negativa en general de la justicia. El tema central es de dónde proviene esa idea tan excesivamente negativa. Bueno, de los medios, probablemente una parte importante. Un estudio de Bouza para el Poder Judicial prácticamente inédito asegura que la cuarta parte de las portadas de los periódicos se dedican a la actividad judicial. El diario El Mundo encabeza la lista, seguido de cerca por El País y ABC. El mero hecho de que se informe y se opine sobre asuntos pendientes no me parece que sea una razón para afirmar que los tribunales pueden estar condicionados. Los jueces responden a un estado de la cuestión democrática que está bastante solidificado en Europa. Es decir, quiere decirse, a los políticos y a los medios se les puede consentir casi todo o todo. A los ciudadanos individuales no. Es decir, si lo que dice un periódico lo dijera yo, mañana estaba en la cárcel. Mira, haciendo calumnias directas, etc. Es decir, esto a mí como ciudadano me cuesta la cárcel. La mayor parte de la judicatura contempla con preocupación los juicios paralelos de los medios informativos. Cree que resta garantías procesales y que puede contaminar. Cuando se hace un juicio paralelo por un determinado interés político o mediático se daña tanto uno de los pilares básicos del Estado de Derecho como es la administración de justicia cuando detrás hay muchísimo trabajo. Cuando detrás de juicios como el del 11M hay trabajos serios, responsables, muy sólidos de un juez, de una fiscal, de unos funcionarios policiales que se han dejado la vida y la piel de cientos de testimonios, de cientos de tomos, de informes periciales no podemos permitir que se socave de esa manera uno de los pilares básicos del Estado de Derecho como es la administración de justicia. Cuando nos encontramos con determinados asuntos que producen un efecto mediático importante de mucha importancia, indudablemente sí que hay una cierta presión añadida al trabajo. Presión que no condiciona el trabajo, pero yo creo que es innegable que es una presión que se vive o se trabaja con una presión añadida. Otro asunto de gran controversia mediática y política. Iñaki de Juana Chaos es el autor convicto de 25 asesinatos y de atentados tan crueles como el de la República Dominicana en Madrid, que segó la vida de 12 jóvenes guardias civiles. Cumplió 18 años de condena y saldó su responsabilidad penal. Dos artículos publicados en el diario Gara le llevaron de nuevo a juicio al ser considerados amenazantes. 12 años fue en esta ocasión la pena. El Etarra recurrió al Supremo e inició una huelga de hambre. Ante el riesgo para su vida, firmado por forenses, la Fiscalía del Estado pidió que cumpliera la pena en su casa como preso preventivo que hoy es. El Pleno de la Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional, lo denegó argumentando que había sido de Juana el causante de su situación. Hay una prisión provisional atenuada en su domicilio, que no quiere decir una libertad por la calle de cualquier manera, sino bajo control y bajo vigilancia. Y el Ministerio Fiscal apuesta por esto, porque era la apuesta, en este caso, por la vida. La información que salió en prensa fue la siguiente. El fiscal permite que de Juana cumpla la pena en su casa. Eso no es verdad. Desde 1985, el órgano rector de la Judicatura, el Consejo General del Poder Judicial, es elegido por el Parlamento y no por los propios jueces como lo era con anterioridad. En este momento, las opciones conservadoras duplican a las progresistas en su composición. Su mandato de cinco años expiró a finales de 2006, pero precisa una mayoría de tres quintos de las cámaras para ser renovado y la falta de acuerdo lo impide. El hecho de que la elección de todos los miembros, además de un solo golpe cada vez, o sea, no se renueva por partes, y además la elección de todos ellos por el Parlamento, pues indefectiblemente lleva un sistema de reparto de cuotas entre partidos. Y una institución que es nombrada por ese mecanismo, pues es muy difícil que al final no acabe funcionando como en una lógica parlamentaria, como un mini-parlamento. Obviamente este Consejo debe terminar, los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo y tienen que pensar también en la configuración de un Consejo General del Poder Judicial que no repita los mismos defectos o problemas que ha tenido este, que recoja en su seno a personas que en un pasado intachable, los que prime por encima de la ideología, pues el mérito y la capacidad, y su capacidad de ponerse en favor de los intereses generales y del servicio público de la justicia. La unanimidad que ha mostrado el Consejo en el caso Ibarreche no es la tónica, reparte sus apoyos. Al juez Garzón le fue denegado el amparo en el del ácido bórico. Sucede que el Consejo General del Poder Judicial, en ocasiones ante ataques a jueces distintos, en unos casos ha dado apoyo y en otros no. Usted me dice, ¿eso significa que la justicia está politizada? Yo le diría, está politizado el órgano de gobierno de los jueces, no la justicia. Cruce de poderes. La confrontación de opiniones es consustancial a la democracia. La crispación no. Y según los expertos, el agrio clima que nos rodea es más mediático y político que de la sociedad. La justicia es, con el gobierno y el parlamento, uno de los tres pilares imprescindibles del Estado de Derecho. Otros poderes conviven muy cerca de ellos. Y no siempre se recuerda que unos y otros emanan y tienen como destinatario al pueblo, todos y cada uno de nosotros. La justicia es, con el gobierno y el parlamento, la justicia es, con el gobierno y el parlamento. La justicia es, con el gobierno y el parlamento, la justicia es. Realmente, la justicia es, con el gobierno y el parlamento.